¡Gracias de la noche! ¡Chino! ¡Gracias de la noche! ¡Gracias de la noche! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias de la noche! En Cibraya, en Cibraya, en Cibraya, chupa pingo, es el hombre de pudo y tiene el nombre de gringo. Yo no tengo nada en contra de la serranía, pero habiendo tanto talento, trajeron la porquería. Yo decía, pudo es ninguno, un patrón al pudo, te regreso para pudo. Tú no sirves nada, eres la cagada, rima que te mata, deja rima interesada. Esto es lo que tengo, tu cabeza es un horno, yo bajaba a tempo cuando tú bajabas porno. Y yo aquí era el hombre de pudo, rima que te mata, le pongo a mí. Esto es lo que tengo caminando por la berma, el único rapero que tiene pinta de germa. Loco que te vaya, loco que te calla, loco que te mata, que te grite en la muralla. Rima que le pongo, sin ponerle pausa, te corrí a la paja que no anda a germen tu causa. Rima que le pasa. Rima. Loco el salón, los segundos que quedan, mate te lo regáen. Rima que le pasa. Su vuelto, la de su vuelto. El es grandazo, yo pequeñito Su germa lo ha votado porque lo tiene chiquitito Esto es lo que hay Hijos de puta, me toca contra el llango El cabrón tiene la cara de guachinango Así lo suelto, me voy a cantar Simplemente a mi punto vengo a representar ¿Qué dices? Que soy un serrano, te pinto un graffiti y me convierto en un artesán Así, me voy a cantar A las manos, cuando vaya en tierra Simplemente, nunca quiero Ahora mismo, en esto, yo soy el primero No, yo tengo humildad, tengo velacidad También te rapeo con creatividad Improvisando Yo soy un rapero, mejor vete a bailar Tranquilos, tranquilos Este es el primer round Este es el primer round Va a haber vuelta Yeah, ajá Va a haber vuelta Va a haber vuelta Va a haber vuelta Quiero...